Mi hermano y mi hermana que me introducí. Primeramente, ya no tengo nada que decir sobre Dios que le habla. Señor, por eso pido al pastor de este lugar a Daniel Vera, que ore al Señor mío, que Dios me usa, que no soy yo que habla, sino que será Dios que habla. Vamos a orar en este momento. Oremos, digamos al Señor, habla mi vida. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre Eterno, Dios Soberano, te doy gracias en este momento por el vaso que has escogido por tu siervo, Señor, por el instrumento, Señor Jesús, que has escogido en esta noche. Úsalo con autoridad, úsalo con poder, Señor Jesús. Tu palabra fluya, Señor. Tu palabra fluya en este momento, en este instante, conforma la necesidad de nuestros corazones. Fluya en cada vida, fluya en cada visita que se encuentra aquí en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Glorio Dios, Ere sei God. Amén. Amén. La Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia, la Biblia. La Biblia, la Biblia. La Biblia, la Biblia. 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 Estaban solos, estaban solos. Estaban solos, estaban solos. Estaban solos, tenían que meterse en medicamentos para que se sienten solos. Son sólo ejemplos del que uno puede estar en este mundo. Pero aunque tú lo viste mucho, tienes a Jesús en tu corazón. Es vacío. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, El enemigo al mundo te promete muchas cosas, pero solo dentro de la apariencia, pero lo que Dios te promete, él solo cumple. Amén. 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 Si ustedes no duran ahorita mismo hacia esta crua, dann, dann passiert etwas. Dann werden die nämlich in den Feuer in den Ofen geworfen und verbrannt. Das ist die Drohung, was der Königin vorreferiert, der dieses Stapel nicht anbetet. Und so kann auch die Drohung in der Welt kommen. Wenn du weisst, die Leute wissen, dass du Christ bist, sind Leute, die haben die Arbeit verloren, und deswegen, in einem Staat in Amerika, hat eine Frau, die Standesbeamtin, und sie war Christin, und in diesem Staat war die Homo ehlegal. Und in diesem Staat war der Homosexualismus legal und musste zwei Männer verheirat. Sie hat das nicht getan, wenn es nicht bedroht ist für Gott. Sie hat ihren Job verloren, aber sie hat für ihren Gott gehalten, trotz der Drohung. So kann es auch sein, dass man bedroht wird in der Welt. Die Freude verlieren, die Position verlieren. Aber das ist egal. Wir wissen, wenn Gott uns etwas weckt, wenn wir etwas verlieren, und wenn wir etwas verlieren, um Gottes Willen, dann bekommen wir von ihm, dann bekommen wir etwas viel besseres Witzel. Amin! 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 Aber gleich immer die Homme Growth um Twiteln. Amins! Amin! 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 Ab使ken! Amin! 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 En el versículo 15 viene como la segunda oportunidad, pero no es la segunda oportunidad, sino que no es la segunda oportunidad, sino que como una segunda mentira. El rey dijo, cuando ustedes tienen una última oportunidad, si ustedes adornen ahorita mismo a esa estatua, pues entonces se ignoran de ese orden del fuego. Pero los hermanos Danieles, ustedes han sido überzeugados, quién es el que Dios les ha creído. Y así se puede decir que la gente intenta de ir a la iglesia, si tú por ejemplo, dejar de ir a la iglesia, si puedes venir los sábados a trabajar en vez de ir a la iglesia, entonces puedes atender tu trabajo. Y o podemos seguir siendo amigos. O también pueden ser tus amigos particulares y dicen, si tú no eres la iglesia, pues yo puedo seguir siendo tu amigo. Pero esos amigos, ¿dónde están esos amigos? Cuando tú también te sientas mal. Cuando tú en la discoteca o cuando se está por ahí no puedes pagar toda la ronda. Y tú no puedes seguir haciendo lo que ellos te proponen, lo que ellos te dicen. Si tú no puedes hacer tú lo que Dios te dice. Cuando tú no puedes seguir haciendo lo que Dios te dice y no puedes seguir escuchando. Cuando tú no quieres seguir escuchando lo que ellos te dicen y no te cierran, como ellos quieren que te comportes. Cuando tú no tienes tu propia experiencia, no te cierran. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Y así leemos en el versículo 19 al 23. En esta historia se enfurció. Y los hizo mandar a esos tres amigos al orden. Y así se echaron. Gracias a Dios que estamos en este país, que no somos perseguidos. Y somos metidos a un horno de pego así tan extremo como el tiempo antiguo. Aunque hay lugares donde suceden cosas un poco anormales, donde no maten las personas como ser cristianos. Pero gracias a Dios que estamos en un país que no es así, que tal vez no nos meterán con nuestro cuerpo. Pero es puede ser que, debido a que somos cristianos, tenemos que hacer una prueba más fuerte como una prueba de fuego. Por ejemplo, puede ser muchas cosas, pero nosotros tenemos que tomar esta oportunidad. Es puede ser que nosotros tenemos que hacer una prueba muy difícil. Aunque la prueba es fuerte, por ejemplo en el trabajo. Es puede ser que nosotros tenemos que ser saludable. Es puede ser que la prueba con la salud. Por ejemplo, cuando yo comencé a seguir a Jesús, hubo un accidente con el tren que estaba manejando con otro que me chocó. Pero en menos de un segundo, faltaba un segundo para que Jesús se chocara, pero Dios estaba conmigo y me guardó. Él estaba siempre conmigo y me guardó. Él estaba en el último momento, pero él fue aquí. Él estaba en el último momento, en el último segundo, pero en mí. Él estaba conmigo y me guardó y me salvó. Él estaba conmigo y me salió en el último momento. que bien, entonces para que nosotros podamos crecer, tenemos que pasar esa prueba. Y esos tres amigos también hacían una fe tan fuerte que no les importaba que los echaran al fuego del horno. Y recuerda eso, que Dios nunca te hará una prueba que tú no pasas. Nosotros siempre lo podemos hacer, porque Dios conoce nuestra necesidad, Dios conoce quiénes somos nosotros y nos dará la prueba que nosotros somos. En 4.13 por Filipe presteh todo lo puede al Cristo que me fortalece. Amén. Sin Dios, tal vez nunca lo podemos creer, pero con Dios, con nosotros. Y ahora mismo vamos a ver con Dios, con nosotros. Y ahora mismo vamos a ver con Jesús. Y ahora mismo vamos a ver con Jesús. Y ahora lo podemos hacer con Jesús. Y ahora mismo vamos a ver con Jesús. Es una situación muy difícil, pero no nos vamos a ver con Jesús. Y ahora mismo vamos a ver con Jesús. Y cuando el Señor de la iglesia, 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 la iglesia que a las portas, ellos se quemaron, y cuando salieron los puertos, Dios se quemaron, así que viendo a la llega de la forma carnal, salieron estos puertos, las Vieras, Llen, a los religiosos, las comiencias privadas. Era el ángel que el Señor había mandado, era el Señor Jesús, que estaba con ellos en el ofen. Y así, cuando tenemos una situación muy difícil, está siempre con nosotros. Y las tres mujeres, que estaban con ellos, salieron sin ningún rasgo. Ni siquiera el o no se sentían de ese encuentro. Así fue como Dios estuviste con ellos. Jesús siempre se sentía con ellos. Él siempre se sentía con ellos. Él les salvó y les salvó, y no se rompió. Y así es como Dios está con nosotros. Si nosotros no sentimos solos, si nos sentimos que no podemos con nuestras fuerzas, Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. ¡Gloria a Dios! So fueron se en Vers 27, ¡Ve ranging con ustedes precisamente! En el versículo 97, ¡Vemos que ellos salieron, ni siquiera con un pelo quemados no suceden de nada! So es para ellos. Como nosotros, si nosotros pasamos esta prueba, entonces, ¿podríamos salir más fuertes por los que Dios en el ayuntamiento y seríamos más fuertes que al capítulo. Y luego, cuando estamos en el Señor Nebukadnezar, en Vers 28-38, el Señor Nebukadnezar era el hombre más potente en ese país, y era el hombre más potente en ese país. Y para él mismo, era el mejor de él. Y nunca permitió que sea algo que no permitió. Y luego, cuando estamos en Vers 28-30, se dice que el Señor Nebukadnezar, que el Dios, que tenía de sus amigos, es poderoso. Y si alguno tiene algo contra el Señor, este hombre, este König, ha reconocido y reconocido, que el Dios, que solo hay un Dios, que es más, que puede ser más que él. Y es así, como cada persona, va a tener que reconocer, que ahora Dios sucedió, que es más que cualquier otra cosa, un Dios que supera absolutamente todo. Así como dice en Filipenses 2, 9 y 10. ¡Gracias! 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 siempre que Dios está contigo y que Dios siempre debe ser el primer lugar en tu vida entonces tal vez en cuanto se dice en esa situación del juego recuerda que no es tan solo Dios está contigo no te deja razón, no importa lo que venga Él será bien, porque Él es bien ha vencido el enemigo y el enemigo no es nada absolutamente ninguna cosa está en el lugar de ti el Señor vive ha resucitado y por eso usted tiene poder Amén Aleluya, vamos a hacer una oración vamos a darle gracias al Señor Jesucristo porque Él nos ha hablado, aleluya, esta noche y vamos a decirle, Señor permite que te pueda ver siempre, Señor aumenta siempre mis fuerzas espirituales, Señor aumenta mis fuerzas, Señor Jesús para permanecer firme, Señor delante de la prueba, Señor permite Dios mío no me quite, Señor Jesucristo los obstáculos no, enséñame a pasar enséñame a pasar por ellos porque yo sé que esto me hará fuerte, aleluya gloria a Dios Tú eres grande, Señor Jesús oh Dios mío oh Dios mío una vez más, Señor Jesús nos presentamos delante de ti, Señor tú y Dios que yo conozco nuestra vida, Señor oh Señor Jesús todas estas maravillas, Señor tú haces que os vio con grandes proezas, Señor y milagros en la vida de aquel Señor Jesús que cree en ti, Señor me ruego, Señor afirma siempre nuestros pasos afirma nuestros dichos y nuestros dichos, Señor ante los hombres sean firmes, Señor Jesús y decirle no al mundo, Señor y decirle no al pecado, Señor y permanecer firmes, Señor porque la recompensa, Señor la que viene de ti, Señor esa es más grande, Señor de aquello que le ofrece el mundo, Señor oh te ruego, Señor aumenta, Dios mío aumenta las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna, Señor oh Dios mío Tú eres grande, Señor tu espíritu está en este lugar para consolar, Señor para llenar, Señor Jesús de aliento Dios está, Señor Jesús en este lugar consola los corazones, Señor que me permite, Señor que nos permitan ser serios serios en nuestra palabra, Señor que te amamos a ti que te seguimos a ti, Señor que nada agrade, Señor nos haga cambiar de pensamiento Señor que nada que ninguna que ninguna prueba nos haga cambiar de pensamiento, Señor que me confío en ti que me confío en ti que me confío en ti que de ti vienen las fuerzas que de ti se convienen esas fuerzas oh, aleluya, Señor que la aleluya siguen fuertes las fuerzas que me confío en el arco del Señor el Señor es bueno el Señor es más el Señor es tan fiel que Él te ayudará así que adelante siguen adelante el Señor el Señor está contigo el Señor está a tu lado aleluya, gloria de Dios hay una acción aquí cayendo sobre mí y un tanto hombre abrando mi ser hay una acción aquí hay una acción aquí cayendo sobre mí y un tanto hombre también abrando mi ser mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi espíritu y mi alma mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo 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 con el Espíritu Santo bendito bendito con el poder del Espíritu Santo amén a ver quién está contento amén sinceramente porque lo llenar de vida amén y esa vida es contagiosa amén entonces queremos tener esa alegría del pastor amén entonces vamos a tener la alegría del pastor que se ponga de pie y yo creo que el mejor regalo que le podamos hacer al pastor que será ¿Qué será? Una oración. Una oración. Eso no es nada. Eso es muchísimo. Aleluya. Vale mucho. Entonces, ¿quiénes quieren orar por el pastor? Amén. Lo que usted le quiera decir al Señor, para que si usted quiere decir que el pastor sea muy contento todos los días de su vida, pues pide al Señor, Señor, llénale siempre a la iglesia. Entonces, esta oración es, usted lo puede escoger. ¿Quién quiere regalarla al pastor? Con medio de esta oración. Entonces, le invito a estar de pie. Invito, aleluya. Aleluya. Vamos a pasar a invito a la hermana Enid. Aleluya. Que sea ella viniendo desde este lugar. Amén. Y orando por nuestro pastor. Oremos, mis hermanos. Es lo mejor que cada uno de nosotros le podemos regalar. Amén. Y la oración. Oremos. Padre Excelencial, en este momento, Jesús Cristo, gracias le damos a mi Señor Jesús y todas las bendiciones que le damos a Dios. Que nos llenes de fuerza, Señor Padre, Señor. Que nos llenes de fuerzas espirituales. Que nos llenes de fuerzas espirituales. Señor Padre, Señor. Gracias porque tú estás con él todos los días, Señor. Porque es vano, es fiel. Porque tú lo sustentas, Señor tu pastor. Oh, Señor, guardas tus pensamientos, guardas siempre en su paso. Señor, mis deseos de estar en tus manos, Señor. Todos los ángeles, Señor, estar en tus manos. Yo sé que tú eres bueno, que tú eres bien. Señor, aleluya. Señor, hermoso. Dios, Dios, a mis deseos, tú eres bien. Señor, a ti. Señor, a ti. Señor, a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!